...unfames, tuvimos que escucharlo de su propia boca el 14 de febrero de 2006, o sea va a ser va a ser el aniversario de esas grabaciones, estamos a unos días del 14 de febrero, miren como es el universo, las cosas se dieron en febrero de 2006 y ahora se están dando en febrero de 2021, tuvimos que escuchar esas grabaciones infames donde se pagonean, se poblan, aceptan toda esta colusión de autoridades, lo celebran y fue cuando nos fuimos para atrás dijimos, esta escala más allá de Cámara de Cámara de Cámara de Cámara de Cámara de Cámara Hola que tal amigos y servidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo, nos encontramos en las instalaciones de un hotel del centro de la ciudad donde en estos momentos la abogada de la periodista Lidia Cacho y representantes de artículo 19 ofrecen una conferencia de prensa sobre la determinación que dictaron contra el gobierno precioso, Mario Marín. Se reúnen los elementos del delito de tortura y se acredita la probable responsabilidad de Mario Plutarco Marín Torres en el delito de tortura en contra del Lidia Cacho. Ha pasado demasiado, ha sucedido todo esto y fue eso, transformar esas grabaciones infames en pruebas que han dado como resultado esto. No lo inventamos nosotros, repito. Lo dijeron ellos de su propia boca, lo dijeron ellos de su propia boca. Entonces, estamos tomando todo eso y con eso vamos a seguir adelante. Y creo que vale la pena darle seguimiento, vale la pena seguir en esto. Si hay riesgos, por supuesto que sí, pero siempre lo ha habido. Siempre lo ha habido. Nada más que ahora podemos ver a las personas a la cara y decirle, bueno, pero tú estás ahí tras las reglas y nosotros estamos. Me parece que esa es la gran diferencia hoy. Porque siempre ha habido la pelea. Nada más que ahora estamos en lugares diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli Andrade, consultora del artículo 19, defensora de Lidia. Y pues bueno, para cerrar con unas palabras nada más y poder comenzar una etapa breve de preguntas y respuestas, pues sí, ya lo mencionaron el compañero Luis y la compañera Araceli, ¿no? Las elecciones contra Lidia demuestran que hay un sistema, que hay una red de poder que va mucho más allá de este caso. Las implicaciones relatan, ¿no? Un tema de trata de personas, pornografía infantil, lavado de dinero e inclusive de un sistema que se dedica a oprimir a aquellas personas quienes buscan ejercer su derecho para expresarse y que buscan ejercer su derecho a informar. En este sentido, artículo 19, pues tenemos varias exigencias, por supuesto, para el Estado mexicano, ¿no? Particularmente a las autoridades judiciales, imponer la condena máxima por el delito de tortura a Mario Marín y demás responsables. A la Fiscalía General de la República, actuar con diligencia en la localización y detención de las otras personas señaladas como autores intelectuales. Al Estado mexicano, implementar las acciones necesarias para la reparación integral del daño y toda la compensación adecuada para Lidia y su familia. En especial, garantizar las condiciones óptimas y adecuadas para que Lidia pueda vivir en su casa con seguridad. A todas las autoridades de todos los niveles del gobierno mexicano, es combatir la impunidad. Hay que combatir la impunidad contra los delitos de libertad de expresión, garantizar las condiciones para no repetición y permitir que en México pueda existir una prensa plural, una prensa que pueda investigar y una prensa que pueda ser libre de ejercer su derecho a informar y de expresarse. En este sentido, pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí presentes. Quisiéramos comenzar una serie de preguntas y respuestas. Voy a estar facilitando, les voy a pedir que nos apoyen no interrumpiendo. Muchas gracias a todos aquellos que se están conectando a través de la plataforma de Amiga News. Ustedes pueden observar, varios representantes de vías de comunicación se encuentran muy pendientes sobre el tema de María María. Por supuesto, sigamos intentando mantener la sana distancia. No es necesario estar cerca, hay que cuidarnos. Y pues bueno, comenzando en este lado con la compañera de la máscara roja, levantando la mano, por favor. Gracias. Adriana Varillas del Universal y estamos aquí. Preguntarles qué noticias tienen de la propia Fiscalía en cuanto a la ubicación de Camel Nassif en el Líbano y qué probabilidades hay de cumplimentar la orden de aprehensión en ese país o qué mecanismo legal se puede utilizar para llamarlo a rendir cuentas, declaración, qué sé yo, con base en esa orden de aprehensión. La pena máxima para el delito de tortura es de 12 años, sin embargo hay un agravante en situaciones de vulnerabilidad y condiciones de la víctima que establece que podría llegar a 30 años o 20 años, una cosa así. ¿Ustedes invocarían esa causa? No sé, ¿cómo se le llame? Bueno, repito nada más, son dos preguntas. No, no quiero la ley general, ¿verdad? La ley general. Por supuesto, son dos preguntas, una sobre la situación de Camel Nassif y una segunda pregunta sobre los factores agravantes para la pena máxima. Sí, como bien dice la compañera, la máxima es de 12 años, que es por la que pelearemos. Es importante aclarar que se está aplicando aquí la ley para la prevención de tortura del estado de Quintana Roo, que estaba vigente en el momento de los hechos. Entonces, es la legislación aplicable y la máxima que señala es de 12 años mínima, de 3 años. Entonces, si no, no podría invocarse. Esa es la ley aplicable y pelearemos por la máxima, aunque es de 12 años, que es a la que estamos. Y ya respecto a la otra pregunta, pues la abogada era así. Respecto a lo de Camel Nassif, su localización, como bien dicen, se encuentra en el Líbano y con ese gobierno, con ese país, México no tiene tratado de extradición que lo obligaría a que eso hace que las órdenes de aprehensión de aquí valgan exactamente allá y viceversa, las de allá valen exactamente aquí. Al no tener ese tratado, no está el Líbano obligado a cumplirlo. No obstante, México y el Líbano sí tienen convenios bilaterales, así se llaman. Estos convenios bilaterales, quiere decir que ha habido ya intercambio judicial a este nivel. Ellos han hecho una cosa por nosotros, nosotros por ellos. Y gracias a estos acuerdos bilaterales es que cabe la posibilidad de que el gobierno acepte que se detenga a Camel Nassif y lo extraditen a México. Nos pidieron para eso, en este caso le correspondió a la institución correspondiente que es la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Periodistas, realizar esa petición en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, traducir al árabe todo el expediente que son cuarenta y... ¿en qué tomo vamos? Vamos en el tomo cuarenta y dos, pero al árabe ocupó bastantes más porque el árabe se escribe diferente, ocupó bastantes más y ya tienen ese expediente en el Líbano traducido. Lo tienen que estudiar bajo su óptica, sus leyes en las cuales no podemos incidir y convocando, invocando los acuerdos bilaterales, estamos esperando que sí acepten detenerlo. Queremos pensar, pero eso es algo así como desnudez acá, que esta detención de Mario Marín, que vean este contexto incluso en el Líbano, que es una noticia que ha trascendido internacionalmente, porque los derechos humanos y la libertad de expresión es global, ¿no? No, si bien es cierto, lo vivimos aquí, esto es global, queremos pensar que esta detención y al ver el rumbo que están tomando las cosas, la seriedad del asunto, el Líbano, esto el Líbano lo tome como un mensaje de ok, hagámoslo. Queremos pensar que así va a ser. Bien, como ustedes pueden escuchar, es así como poco a poco se va terminando la conferencia de prensa, donde, como ustedes pueden ver, varios compañeros de medios de comunicación se encuentran aquí. Bien, pues por mi parte eso es todo, me desconecto para tomar gráficas para que usted lo pueda ver más adelante a través de la página www.megaños.mx. Por mi parte eso es todo, nos vemos en la siguiente transmisión.